Valar, Morghul y Sándalos, Rhoynar y primeros hombres, soy Kai y en este vídeo voy a contaros de forma resumida todo lo que sucedió durante los casi 300 años que hubo de gobierno Targaryen en la historia de Poniente, desde la conquista de Aegon hasta la rebelión de Robert. Como recordaréis, Aegon fue coronado en Antigua después de dos años de guerra para conquistar Poniente y tras la coronación se reanudó la cuenta de los años. Pues bien, Aegon fue un rey glorioso, bajo cuyo mando el reino prosperó de forma indiscutible. Para ello, siempre tenía la ayuda de su hermana Rhaenys, quien trazó una gran labor para mantener unificado el reino mediante los matrimonios que concertó entre casas distantes con el objetivo de fortalecer los lazos de los siete reinos que antaño habían sido enemigos. Aegon solía pasar medio año entre Desembarco del Rey y Rocadragón y la otra mitad la dedicaba a viajar por sus dominios desde Antigua hasta Invernalia para estar con sus vasallos y hospedarse en sus casas bajo el techo de sus señores, caballeros o incluso simples posaderos. Sin embargo, a pesar de lo glorioso del reinado, entre los años 4 y 13 después de la conquista se libró la primera guerra dorniense que fue un desastre y supuso la primera derrota de Aegon. Su hermana Rhaenys y su dragón Meraxes murieron ambos durante la contienda y Dorne no fue sometida gracias a que sus habitantes lucharon en una guerra de guerrillas frente a la cual los poderosos dragones Targaryen poco podían hacer. Aegon tuvo dos hijos, el mayor Aenys con su hermana Rhaenys y el menor Maegor con su hermana Visenya. El fin de Aegon llegó en el año 37 cuando, con 64 años de edad, le dio un infarto mientras estaba con sus nietos en Rocadragón. Su reinado había sido largo, próspero, justo y pacífico, pero ninguna de estas cualidades se repetiría muy a menudo entre sus descendientes. A su muerte le sucedió a Aenys, su hijo mayor. Por desgracia, Aenys era todo lo opuesto a su padre, era débil e indeciso y no supo gobernar bien ni mucho menos gobernar con mano de hierro. En los primeros tiempos de su reinado hubo cuatro revueltas, ninguna de las cuales fue sometida por él, sino que fueron sus súbditos quienes tuvieron que vencer a los rebeldes. Y, más tarde, la fe se alzó en armas contra él por las costumbres de su casa, ya que se casaban entre parientes, algo que era pecado e incesto a ojos de los siete dioses que dominaban la religión en Poniente. Al final, no solo la fe, sino que casi todo el reino se volvió en contra de Aenys, mientras que él simplemente contrajo una enfermedad y murió en el 41 después de la conquista, cuando tan solo tenía 34 años. Aunque hay quien especula que fue Visenya, su tía, quien le mató en secreto para que su hijo Maegor pudiera ser rey. Y así fue que, con la muerte de Aenys, Maegor fue coronado, y actualmente se le conoce como Maegor el Cruel, por ser el rey más despiadado que se sentó nunca en el trono de hierro. Maegor había sido exiliado años atrás, pero tras la muerte de Aenys, Visenya voló a Pentos para avisar a Maegor, quien acudió y fue coronado. El gran maestre de aquel momento se opuso a él, porque según las leyes, el heredero debía ser Aegon, el hijo de Aenys. Pero Maegor le decapitó, y después de eso, pocos fueron los que se atrevieron a oponerse a él. Así pues, el reinado de Maegor se destacó por un seguido de guerras continuas, sobre todo contra los miembros de la fe, quienes fueron sus mayores enemigos. En el 43, Aegon, el hijo de Aenys, se rebeló para reclamar el trono que le correspondía por derecho, pero murió en el intento. En el 44, Visenya, la madre de Maegor, murió de causas naturales. Y en el 45, Maegor terminó la construcción de la Fortaleza Roja. Una de las cosas que le volvieron loco fue su incapacidad para engendrar hijos. Tuvo seis esposas distintas, algunas de las cuales eran de fertilidad probada, pero aún así solo nacieron hijos deformes y monstruosos. Tras seis años de reinado, finalmente el reino entero se unió bajo el mando de Shehaerys, hijo de Aenys, para poner fin a su nefasto gobierno. Y se dice que Maegor fue encontrado muerto en el trono de hierro, con las ropas empapadas de sangre. Se desconocen las circunstancias exactas de su muerte, pero hay quien dice que se suicidó. Hay quien dice que le mató su propia guardia real, y hay quien dice que fue el propio trono de hierro quien le abrió las venas con sus pinchos cortantes. El rey Shehaerys ascendió al trono con 14 años, y resultó ser, sin contar a su abuelo Aegon, el mejor rey que hubo nunca en toda la historia de Poniente. Actualmente se le conoce como el conciliador y el viejo rey, porque gobernó durante 55 años con paz y sabiduría. Se encargó de la difícil tarea de unir de nuevo el trono con la fe, ordenó la construcción de los caminos más importantes del reino, y llevó a cabo importantes mejoras para desembarco del rey, tales como pozos, acueductos y desagües. Tanto él como su hermana y esposa fueron muy queridos por el pueblo llano, y su mayor problema fue que al final de sus días tenían tantos hijos y nietos que existían demasiados posibles sucesores. Sus dos primeros hijos varones habían muerto, de modo que Shehaerys celebró un gran consejo en Harrenhal, donde acudieron todos los señores grandes y menores del reino, y entre todos escogieron que su nieto Viserys sería el heredero al trono. Finalmente, Shehaerys murió de vejez en el 103 después de la conquista, a la avanzada edad de 69 años, y jamás volvió a ver en Poniente un rey tan bueno y tan sabio como él. El reino de Viserys fue próspero para Poniente, aunque sembró la semilla de la desgracia para la casa Targaryen. El problema vino dado, de nuevo, por la sucesión del trono. Viserys tenía un hermano menor, Daemon, pero en vez de nombrarle a él como su heredero, nombró a su hija Rhaenyra. A su vez, Rhaenyra se casó y tuvo tres hijos, mientras que Viserys volvió a casarse y tuvo tres hijos más, y finalmente Rhaenyra terminó por casarse una segunda vez, esta vez con su tío Daemon, y nacieron dos nuevos varones. Viserys dejó claro en cientos de ocasiones que su heredera tenía que ser Rhaenyra, pero cuando murió, su segunda esposa y el Consejo Real convencieron a Aegon, su primer hijo varón, para que reclamara la corona para sí. Así fue que dio comienzo la Danza de los Dragones, que fue la mayor guerra civil de la historia de los Siete Reinos, donde se cometieron crímenes y asesinatos por doquier, donde hubo batallas a diestro y siniestro, y tanto la tierra como el pueblo sufrieron a más no poder. Fue una guerra durísima, que duró dos años y donde murieron dragones y príncipes por igual. Al final, la danza terminó en el 131, cuando Rhaenyra fue devorada y Aegon fue envenenado. Tras la muerte de casi todos los pretendientes, quien se quedó en el trono fue Aegon III, el hijo de Rhaenyra. No se desenvolvió como un mal rey, y sin embargo no era querido por su pueblo. Era alguien melancólico, que no encontraba placer en nada y se encerraba en sus aposentos durante días. Al final de la danza quedaban cuatro dragones vivos, pero los cuatro acabarían muriendo durante los primeros 18 años de su reinado, y con ellos se extinguió la raza de los dragones. Finalmente, el propio Aegon moriría por una tisis con tan solo 36 años de edad. Quien le sucedió fue su hijo Daeron, conocido como el joven dragón, quien con tan solo 14 años se propuso completar la conquista y anexar Dorne de una vez a su reino. Su estrategia de campaña fue tan brillante que consiguieron conquistar Dorne, aunque a un coste muy elevado. Pero, desgraciadamente, cuando Daeron volvió a Desembarco del Rey, el pueblo llano de Dorne se rebeló, y durante los siguientes tres años murieron más de 40.000 hombres. Daeron volvió al sur para restablecer el orden, pero le asesinaron a traición bajo el estandarte blanco de parlamentar. Quien le sucedió fue su hermano Baelor. Fue el encargado de firmar la paz con Dorne llevando a cabo un peregrinaje, entregando a los rehenes y casando a la hija del príncipe de Dorne con el hijo de su primo Aegon. Más tarde salvó a su otro primo, Aemon, de las víboras donde lo mantenían preso, y a partir de ahí empezó a cometer distintas locuras, como encerrar a sus tres hermanas para mantenerlas puras, o ilegalizar la prostitución y echar de Desembarco del Rey a todas las putas y sus hijos. También empezó la construcción del que sería conocido como el Gran Septo de Baelor, y se mató diez años después de ser coronado, cuando ayunaba para expiar el pecado de una de sus hermanas, quien había tenido un hijo bastardo. Así pues, muerto por inanición, su sucesor podría haber sido una de sus hermanas, pero teniendo en cuenta los precedentes del Gran Consejo de Jehaerys y de la Danza de los Dragones, se pensó que sería mejor que el sucesor fuera un hombre y no una mujer, por lo que fue coronado Viserys, el hermano de Aegon III. Había sido a mano de su hermano y de sus dos sobrinos, pero su reinado duró solamente poco más de un año, de modo que no tuvo tiempo de hacer nada destacable. Miserys tuvo dos hijos y una hija. El mayor fue el sucesor, Aegon IV, pero era caprichoso e irresponsable, uno de los peores miembros que nació nunca en la familia Targaryen. Su hermano Aemon, un año menor, era cien veces mejor que él, igual de fuerte y de hermoso, pero más hábil, más noble y más sabio. Desgraciadamente, los dioses quisieron que Aegon fuera el primogénito. Aemon y su hermana, Naerys, se amaban, pero su padre hizo que ella se casara con Aegon. Aegon y Aemon discutieron durante el banquete y Naerys lloró durante el encamamiento. Aegon IV fue un rey nefasto, uno de los peores de toda la historia de Poniente, un indigno heredero, de Aegon el Conquistador. Llenó la corte, no de los mejores hombres, sino de los que sabían adularle mejor. Se jactaba de haber yacido con más de 900 mujeres, de las cuales amó a nueve. Intentó conquistar Dorne echando por el suelo el tratado que había acordado Baelor, jamás apreció a ninguno de sus dos hermanos y, aunque Aemon murió defendiéndole y Naerys fue muerta de forma indirecta por Aegon, nunca rindió ninguna clase de homenaje en su honor. Pero lo peor lo haría en su lecho de muerte, cuando estaba tan obeso que ni siquiera podía moverse, y firmó su testamento, donde legitimó a todos los hijos bastardos que había tenido. Por culpa de aquello, Daeron, su heredero, sufrió una rebelión por parte de Daemon, quien era uno de los bastardos. A Daemon le llamaban Fuego Oscuro porque su padre le había entregado la espada del mismo nombre, la que había usado el mismísimo Aegon el Conquistador, a pesar de que era una espada solo para los Targaryen. Aquello fue la semilla que llevó a la guerra civil, cuando Daemon se autoproclamó rey legítimo y se libró en la guerra que pasó a la historia como la primera rebelión de los Fuego Oscuro. Casi un año más tarde se libró la última batalla de la guerra, en la que Daemon murió, pero algunos de sus hijos y otro de sus hermanos bastardos, quien era conocido como Acero Amargo, sobrevivieron y huyeron a Esos, y allí fundaron el escuadrón de mercenarios conocido como la Compañía Dorada. A pesar de esta rebelión, los 25 años del gobierno de Daeron fueron buenos y prósperos, y en ellos destaca que Dorne por fin se anexó al reino gracias al matrimonio que había acordado Baelor años atrás. Por desgracia, los años de su reinado terminaron de forma bruta, con la peste de la Gran Primavera, en el año 209 después de la Conquista. Su hijo Aerys gobernó durante 12 años, en los que destacaron dos nuevas rebeliones de los Fuego Oscuro, y aunque ambas fueron sofocadas, Acero Amargo consiguió huir y aún quedaron descendientes de Daemon al otro lado del mar. Aerys murió de muerte natural, pero sin hijos y sin consumar el matrimonio, y le sucedió su hermano Maekar. Su reinado fue tranquilo, pero nuevamente hubo el problema de la sucesión, sus dos hijos mayores murieron antes que él. Su tercer hijo era Aemon Targaryen, quien se hizo maestre en la Ciudadela, y el cuarto hijo era Aegon, quien era poco querido porque de joven había servido como escudero de un caballero errante. Aún así, él fue escogido como nuevo rey cuando Maekar murió, y se le conoció como Aegon Quinto el Improbable, por ser el cuarto hijo de un cuarto hijo. Aegon se había criado entre campesinos, y por tanto durante su reinado otorgó muchos privilegios al pueblo allano al mismo tiempo que se los quitaba a los Grandes Señores. Eso le otorgó muchos enemigos, y Aegon se vio obligado a sofocar una rebelión tras otra. Además, durante su reinado tuvo lugar la Cuarta Rebelión de los Fuego Oscuro, en la que Acero Amargo consiguió escapar de nuevo para caer más tarde en Esos, aunque su legado pervivió en la Compañía Dorada. Por suerte, en todos estos enfrentamientos, Aegon tuvo la ayuda de Duncan el Alto, Lord Comandante de la Guardia Real, uno de los mejores guerreros de toda la historia de Poniente, y con él, todas las rebeliones pudieron ser sofocadas. En sus últimos años, Aegon estuvo obsesionado con los dragones e intentó que volvieran a la vida, aunque no lo consiguió, y murió con su hijo mayor y con Duncan el Alto en la tragedia de Refugio Estival, bajo circunstancias que son desconocidas. El sucesor fue entonces su hijo, Jehaerys II, quien al contrario que su robusto padre, era un hombre enfermizo. Su reinado se vio azotado por la Guerra de los Reyes Nueve Peniques, en la que el último pretendiente de los Fuego Oscuro murió asesinado por Parrishtan Selmy, de la Guardia Real. Jehaerys fue un buen rey que consiguió reconciliarse con los señores que se habían sentido ofendidos por las reformas de su padre, pero por desgracia enfermó y murió tres años después de ser coronado. Y así fue que le sucedió su único hijo y heredero, Aerys II. En un comienzo, el reinado de Aerys era prometedor, pero con el tiempo se fue volviendo cada vez más y más lamentable. Lo único bueno era la mano del rey, Tywin Lannister, quien se encargó de gobernar y gestionar el reino entero, a pesar de que lo único que hacían Aerys y sus aduladores era burlarse de él. La locura y la desesperación inundaron a Aerys con los múltiples abortos e hijos mortecinos que alumbró su hermana y esposa, y culminó con la resistencia del Valle Oscuro, donde Aerys fue secuestrado, y quizá habría muerto si no fuera, por el valor de Barrishtan Selmy. La locura de Aerys no sólo provocó su muerte, sino también el fin del reinado de la casa, Targaryen. Su hijo Rhaegar se llevó a Lyanna Stark después del torneo de Harrenhal, y Aerys hizo matar lentamente tanto a su hermano Brandon como a su padre Rhaegar cuando acudieron a Desembarco del Rey, luego pidió las cabezas de Robert Baratheon y Eddard Stark, y en conjunto, todo aquello provocó la Gran Guerra que se conoció como la Rebelión de Robert. El rapto de Lyanna y los asesinatos de Brandon y Rhaegar fueron las gotas que colmaron el vaso de la paciencia de los Grandes Señores, y de los Siete Reinos hubo cinco que se rebelaron contra Aerys, y sólo dos que se mantuvieron leales al trono. Tanto Rhaegar como Aerys fueron asesinados, uno en la batalla y el otro por traición, y Robert Baratheon, quien tenía un poco de sangre Targaryen en las venas, fue nombrado el nuevo rey de los Siete Reinos. Y así fue como el reinado de la Dinastía Targaryen llegó a su fin tras diecisiete reyes y casi trescientos años de gobierno. Pero Viserys y Daenerys, los dos hijos menores de Aerys, consiguieron escapar con vida, y con ello, los Targaryen nos extinguieron. Y con esto termina mi vídeo sobre el reinado de la Dinastía Targaryen en Poniente. Cabe decir que lo que he hecho ha sido resumir de forma muy comprimida toda la historia, y por eso lo que puedo hacer, si os interesa, es hacer vídeos particulares de todos o la mayoría de estos diecisiete reyes que hubo, como hice el vídeo del Rey Loco. Por tanto, espero que me digáis en comentarios qué es lo que queréis. Y en cualquier caso, gracias por ver este vídeo, dadle al like si os ha gustado, y suscribíos para más vídeos de Juego de Tronos. Un saludo a todos, chicos. Adiós.